Buenas, ¿cómo están? Nena, qué pena molestar tenerlo, va a ser que el perrito se me travió No, la verdad yo he visto perritos por aquí, pero la verdad no Yo estaba en el apartamento, ¿sí me entiendes? ¿Cómo así? ¿Tú ves ahí? Sí, yo vivo ahí, entonces aquí en el poblado, entonces... ¿Sí? Sí, yo cuide el perrito... Ay, pero ¿por qué no he puesto por ahí? Debe estar por su apartamento ¿Y que nosotros te hallamos a buscar? Sí, nosotros te hallamos a buscarlo ¿A dónde? Yo vivo solo, ¿sí me entienden? Sí, yo vivo solo ¿Nosotras te podemos acompañar? ¿Pero se habrá subido solo? No, yo soy un celador, ¿y ahí dónde lo mantienes? Más que está en la cama Más que está en tu cama, ¿sí? Sí, es para ser en la cama así, es muy... Ay, qué rico Ustedes aprovechen, conocemos Vente a buscar el perro, tranquilo No, no, me engañó loco Sí, no, no, sí Bueno, vamos Ahí arriba, ahí arriba Grabando con el bárbaro Buenas, ¿cómo están? Nena, qué pena molestar, tene, lo que hace es que yo tengo un perrito, ¿sí me entiendes? Y el perrito se me travió Si me entiendes un lapito por aquí Es uno chiquitico Amarillito Él se llama Guadaña Se llama Guada No, la verdad yo he visto perritos por aquí Pero la verdad no lo he visto Es chiquitico, carita, oscurita Pero ¿por qué lo soltaste? Porque, te voy a explicar, lo que pasa es que yo vine y ajá, tú sabes que todos los perros son juguetones y yo los cogí para que se divirtiera aquí en el parque, mira, ¿me entiendes? ¿no lo has visto? No, no lo he visto Hava pasado mucho perro, pero no creo, no he visto ninguno solo, porque... Es que mira, yo estaba en el apartamento, ¿sí me entiendes? ¿Cómo así? ¿tú ves ahí? Sí, yo vivo ahí, entonces aquí en el poblado, entonces... ¿Sí? Sí, yo cogí el perrito Ay, pero ¿por qué no he visto por ahí? Debe estar por su apartamento Pero, perdón Obvio Pero, pero... Sí ¿D'es tapé? Pero, espera tu momentito, o sea, yo cogí el perrito ya para que él se divirtiera porque yo vine y le di la comida y lo solté Ay, no, pero mira, imagínate, él está en el sector de él, debe estar en su apartamento, debe estar en la unidad o algo así, ¿no? Y que nosotras te ayudamos a buscar. Sí, nosotros te ayudamos a buscar. ¿Cierto? ¿A dónde? ¿Cáles estamos? Debes estar por aquí, tranquilo. Sí, me relajo. ¿Tú con quién? Relájate. Yo vivo solo, ¿sí me entienden? Sí, yo vivo solo. ¿Nosotras te podemos acompañar? Sí, obvio. ¿Y tu novia no tú y yo buscarlo? No, yo no tengo novia, ¿sí me entienden? Sí, porque yo vivo acá solo, ¿entiendes? Ok. Yo vivo solamente con mi perro, yo solamente le dedico, o sea, después que salgo de la empresa, me dedico simplemente al perro porque el perrito es mi compañía y se me va a perder. No, pero lo vamos a ayudar a conseguirse a comer. No, no te molestas. No, no te molestas. Vamos, en serio. ¿En serio? No, yo lo solté, ¿me entienden? Entonces, ustedes me pueden ayudar. Ay, yo la ayudo, ¿cierto? Sí. No se le como mucha molestia, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Nosotros estamos aquí solitas. ¿A dónde? Aquí estamos solitas. ¿Y qué están haciendo ustedes aquí? No, estamos aquí tomándonos fotos, hablando un ratito. Y estamos allí comprando una ropa, pero ya. Pero no, ya tenemos todo libre. ¿Pero qué me dicen ustedes? ¿Me han ayudado a buscar el pib? Obvio. ¿Pero a dónde? Debe estar por allá en la mía. ¿Dónde sea? O por tu apartamento. No, pero vamos. ¿A dónde? Al apartamento a ver si está allá. Vamos. Pero usted no le ponen problemas si me acompaña. No, vamos. ¿Será? Obvio. Además, tú todo solito por allá, que lo vamos a dejar solito. Obvio, no. ¿Y será que el perro se habrá subido solo? Lo voy a seguir el celador. ¿Y adentro no lo mantiene? Además, que está en la cama. Si eres, si es para hacer una cama así. ¡Ay, qué rico! Nosotros le vamos a acompañar también. ¿Ustedes dos? Acompañar con el perro. ¿Ustedes dos? Las dos. Vamos. Pero no hay ningún problema si las dos así, no. No, no. Qué rico. Vamos a buscarlo. Vamos. A mí me gusta mucho ahí. Yo siempre he querido como conocer. Ustedes aprovechen y conocemos. Tenemos la habitación. Bueno, tú me dices. Yo no tengo ningún problema con tu amiga. No, cierto es que no. Vamos. Vamos las dos. Vamos, seguro. ¿Se jura? Sí. Bueno, para buscar, para buscar, para buscar el perro. En serio. Vamos solamente a buscar el perro. Tranquilo. No, no. Tranquilo. No, no. Tranquilo. ¿Qué va a pasar? No, no. No, no. Tranquilo. Tranquilo. Vamos. Vamos. Bueno, vamos. Arriba, arriba.